¡Jujú! ¡Jujú! ¡Oye! ¡La pelota! ¡Oh, caray! ¡Me voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, caray! ¡Sí! ¡Amigo, es genial! ¡Oh, caray! ¡Sí! ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! ¡Ah! ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! ¿Oh, caray? ¡Andy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde te han? ¿Dónde te han? ¡Agua! 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 ¡Budyani, dodeyaron! ¡Budyani, dodeyaron! ¡Budyani, dodeyaron! ¡Te tuve amo! ¡Budyani, dodeyaron! ¡Tú eres la comida! ¡Budyani, dodeyaron! ¡Denle duro al gimnasio, amigos! ¡Oye! 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 ¡Oh, no! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenía un dueño! ¡Era un caracol muy grande! ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Eres un robot? ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!